Este fue el momento en que la pieza más importante dentro del proyecto del crematorio en el Campo Santo Vida Eterna fue colocada en la estructura que se estrenará en pocos días. Se trata de un incinerador que llegó procedente de los Estados Unidos. Una de las cumbres del proyecto que iniciamos hace casi dos años con la puesta en marcha o el desarrollo de la idea de la instalación del primer servicio de cremación para toda la zona sur, el incinerador propiamente que es el equipo que viene de Estados Unidos. Llegó anoche a nuestras instalaciones y es un momento bastante importante porque estamos dándole a la población de Pérez Celedón y de toda la zona sur más alternativas para no tener que desplazarse hasta San José cuando pasan situaciones de este tipo que son tan dolorosas, que son tan complejas para las familias y que aunado a eso teníamos que sumarle de tres a cuatro días de espera para poder recibir ya las cenizas de los familiares. Lo que queremos es eso, acompañar como lo hemos venido haciendo hasta ahora, mejorar con cada servicio que damos como es parte de nuestro compromiso como empresa. Se espera que máximo a inicios de agosto este servicio único en la región Brunca esté funcionando para beneficio de todos los interesados. Estamos esperando que ya la construcción como tal, tanto de la instalación donde va el incinerador como el laboratorio patológico esté terminado en unos 15 días y entonces estaríamos esperando que para mediados de julio, principios de agosto ya tengamos el servicio en marcha. Además del crematorio, el Campo Santo Vida Eterna brindará un servicio de laboratorio de patología. También vamos a ofrecerle a las familias que tal vez no quieren cremar a su ser querido pero sí tienen que esperar algunos días para velar porque tal vez vienen familiares de lejos entonces vamos a tener como una morgue privada donde las familias van a poder tener el cuerpo de su familiar en refrigeración para evitar una descomposición más rápida y que además para el momento en el que haya que hacer la incineración pues la autopsia y todo el procedimiento se va a realizar dentro de nuestras instalaciones lo que le garantiza a las familias una trazabilidad, podría decirse, en ese término, del familiar transparente o sea que no queden dudas de que, porque muchas veces la gente dice mira y si no es uno, lo que le están entregando, lo que nos están entregando no es nuestro familiar pues nosotros le vamos a garantizar a la familia que desde el momento en el que entran nuestras instalaciones de lo que les vamos a entregar es a su ser querido. Un servicio que será de gran ayuda para nuestra región y que pondrá a disposición el Campo Santo Vida Eterna aquí en Pérez Celedón.